Buenas tardes. Vamos a empezar el ciclo de conferencias de este año y lo vamos a hacer con una oración. Y la oración, pues como ven en la pantalla, gira alrededor del texto de San Juan, San Juan 17, 8, 11, que además diríamos que es el núcleo evangélico de la conferencia que don Sebastián ahora a continuación nos dirá. Lo decimos todos, que la oración, que solo en ti y en tu palabra, Señor, descanse nuestro corazón, porque solo tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Que tu intercesión, Señor, produzca en nosotros fortaleza, confianza y esperanza para vivir en medio del mundo, sin estar apegados a los atractivos del mundo. Que sepamos vivir, Señor, desde la espiritualidad de comunión, para que sea una realidad visible tus palabras. Padre Santo, protege tú mismo a los que me has confiado, para que sean uno como lo somos nosotros. Te lo pedimos con la intercesión de la que fue oyente y orante espléndida de la palabra, la Virgen María. Amén. Le correspondía por entero a Sebastián Alós, pero Sebastián Alós me dijo, porque ya sabéis que la salud la tiene un poco quebrantada, y me dijo que yo preparara aproximadamente el 50% del tiempo de la conferencia, y entonces yo he preparado media conferencia, por decirlo así. Entonces, primero tiene la palabra Sebastián, que nos va a plantear el tema, y después sigo yo. Se ha empeñado y lo ha conseguido, ¿eh? A lo tanto desempeñativo. Bueno, hemos estado rezando, y el rezar es escuchar. Yo, alguien me recordó mis andanzas con la bici por la ciudad. Me hizo recordar que yo me recreaba yendo en la bici y meditando en los salmos del día, y esta vez no es del día, sino por las circunstancias personales o familiares o de salud y otras. he meditado el, aquí el salmo que dice, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Si el afligido. ¿Cuántos motivos hay para la aflicción? ¿Cuántos motivos tenemos? El panorama de la situación actual es tremendo para algunos, para todos no, pero si el afligido escucha, escucha, esa es la cuestión. Estamos viviendo en un mundo cada vez más secularizado, cada vez más secularizado, cada que se va erosionando los valores que podrían constituir la comunión, la fraternidad, la paz. Si el afligido invoca al Señor. Vamos a ir poniendo como esquema, porque yo siempre, al final sale otro esquema. Bueno, pues a través de este esquema, pues voy a dejar esa meditación del salmo, si el afligido invoca al Señor. He de pedir perdón y he de dar gracias por el sufrimiento, no el que me causan a mí, sino el que a veces causo a otros. El sufrimiento ha de acabar en gozo y alegría, pero hay un momento para vivirlo con intensidad. Y hoy, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad española en particular, y en nuestra comunidad, hay muchos motivos para estar, como dice el concilio, para hacer nuestras las tristezas y las angustias de los hombres de hoy. Lo son de la iglesia y de los cristianos. No vengo a aguar la fiesta, vengo a compartir unos sentimientos, a compartir unas vivencias y unas referencias que nos salen, especialmente del documento de Juan Pablo II, y de los cristianos de Juan Pablo II, que es como la carta magna de la espiritualidad de comunión. Y el preámbulo este venía a corregir una primera aceptación de la comunión en la iglesia, porque él, el Papa, dice que es el gran desafío de la sociedad actual. El gran desafío. Yo me quedo así pensando en el documento y digo, el gran desafío es la comunión en la iglesia, en la sociedad que vivimos. Ese es el gran desafío, ciertamente. Soy un converso a darme cuenta que, efectivamente, el tema de la comunión es un tema fundamental para la vida de la iglesia y de la sociedad. Si consigo hacerles entrar en crisis lo de que sea la comunión y la espiritualidad de comunión, el gran desafío de nuestro tiempo, entrar en crisis para asumirlo y después vivirlo, yo me habré dado por satisfecho de todas las cabileos mentales que sobre este texto, ese esquema que habéis recibido, vamos a ir comentando. Pero, como decía, lo primero era, si el afligido invoca al Señor. Porque esta es la cuestión. Invocan al Señor. El afligido invoca al Señor. ¿Tiene a quién invocar? ¿Cree que es escuchado? O como los discípulos allá en el mar de Galilea, ¿está durmiendo Dios? O como lo dicen algunos pensadores modernos, ¿está durmiendo Dios? ¿O estamos durmiendo los cristianos? El Papa Francisco dice, prefiere una iglesia. O sea, a lo mejor después al final os regalo unas palabras que escribí sobre las bienaventuranzas para quitar este primer golpe así de parecer que estoy enfadado o algo así, ¿no? Con la realidad, ni la realidad de la iglesia ni la realidad de las personas. No, no estoy enfadado. Ni si estoy enfadado, ¿qué? Suelo pensar cuando hablo y decir lo que pienso en ese momento. Y por eso no es extraño que en algún momento me quede así esperando que el Señor me dé la palabra oportuna para poderla transmitir y comunicar a vosotros. Si el afligido invoca al Señor no se parece nada al preámbulo. Eso es para empezar. Solo se parece que es, si el afligido invoca, es lo primero que se puede pedir a las personas que están en situación de indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Si el afligido invoca al Señor, lo invoca, está para escuchar, es escuchado, nos dice algo. El gran desafío es realmente la comunión en la iglesia, es realmente. Si empezáramos con la pregunta, a lo mejor, a contestarla, a empezar por el diálogo y no al revés. Como si el que está aquí supiera mucho más que los que estáis ahí abajo. Y probablemente no. Probablemente sabéis mucho más y habéis experimentado mucho más. Yo lo que puedo decir es que si el afligido invoca, yo he sentido la aflicción y he invocado y he sido escuchado. No he venido a dar un testimonio aquí de fe ni de… pero sí un testimonio de que si uno invoca, es escuchado. Y puede recuperar la serenidad, la paz. Y digo, no solo porque alguien con nosotros se porte mal, sino por el mal que nosotros podemos aportar a otros. El gran desafío, ya no me atrevo a decir que sea la comunión, sino el gran desafío, entre otros, sin minusvalorar el que la comunión sea realmente un desafío, el desafío, uno de los desafíos más grandes del momento actual, el gran desafío, entre otros grandes desafíos, lo he puesto porque el Anovo Milenio Inúnte dice que es el gran desafío. Todos los documentos sociales nos han dado una visión de la realidad en sus aspectos a veces más dramáticos. También los signos de los tiempos en el sentido positivo. Pero desde la reunión hasta hoy, pasando por el concilio, y el texto que he citado del concilio, realmente es una prueba de que la Iglesia mira la realidad. y trata de sacar de esos desafíos del momento, de cada momento, una lección, una respuesta, una atención a lo que el Espíritu está pidiéndole en cada momento a la Iglesia. No hay documento social que no parta de escuchar la realidad. Si el afligido invoca al Señor, Dios dice que sea baja para mirar al pobre, al que sufre. El gran desafío, entre otros, es el de la comunión. Una comunión que nace desde Dios, Padre, Hijo y Espíritu, como lo veremos, y que se resuelve también en la comunión con todos los creyentes. El gran desafío es, pues, encontrar a Dios, escucharle, atenderle, y hoy queremos hacer un ejercicio de escucha. Cuando te escuché, cuando te invoqué, te escuché. Y al escucharte, oí la serenidad, la paz y la alegría. Voy a ver si soy capaz de transmitirlo entre estos grandes desafíos que nos recuerda el mismo Juan Pablo II. El desafío de la paz, de la guerra, de los conflictos, el respeto a la vida desde el principio al final. Él señala grandes desafíos. Y hace algunas observaciones sobre la espiritualidad así intimista. Unas críticas también respecto a esto. Otras veces, en positivo, hay en la sociedad actual una aspiración, un deseo, una búsqueda de espiritualidad, que se busca por caminos a veces acertados, por lo menos encuentran lo que buscan. En nosotros, a lo mejor, no lo encuentran. A lo mejor, no lo buscan porque no lo encuentran. O porque han estado vacunados para no encontrarlo. También podría ser. El gran desafío es si el hombre es capaz de escuchar también. Cuando te invoqué y me escuchaste. Si el hombre, la mujer, tenemos una experiencia de fe, una experiencia de escucha. No siempre va acompañada la escucha con la llamada. Y la llamada con la escucha no siempre. A veces tarda en contestar. Y estar en oración, en silencio, en la montaña y bajar al llan después con los apóstoles, no es fácil encontrar esos espacios de comunión con el Señor. El gran desafío es, pues, el de llamar y escuchar. El de escuchar al Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste. Podéis hacer ahora, en este momento, una experiencia, no narrarla, sino recordarla. De que esto es así, de que hemos llamado, hemos buscado, hemos pedido tres verbos importantes y hemos sido escuchados. ¿Podemos hacer este reconocimiento de nuestra experiencia de fe? El gran desafío, pues, es también la comunión, sí. No solo la comunión. Yo pensaba que el gran desafío, siempre lo he pensado, era ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hacer? Ante todos los problemas de la sociedad, ¿qué hemos de hacer? ¿Y quién tiene la respuesta a esos problemas? ¿Qué hemos de hacer? Resulta que el que hemos de hacer salen muchas y múltiples, y a veces encontradas respuestas. Y por eso salen las discusiones de tantos tertulianos y de tantos entre nosotros también sobre los problemas de la sociedad y del mundo hoy, de la sociedad y de nuestra sociedad. No es fácil, pues, ponerse de acuerdo. Y sería un tema para el diálogo este, un tema para el diálogo. La octogésima advenient dice que podemos estar en discrepancia, discrepancia y que suelen surgir las discrepancias respecto de las soluciones concretas a los problemas que tiene la sociedad. Y en ese caso, dice Pablo VI, la octogésima advenienta es de Pablo VI, no es una encíclica, es una carta. En ese caso, no es legítimo atribuirse el pensamiento, la reflexión y la opinión de la Iglesia como tal. Podemos tener discrepancias, diferencias. Yo preguntaría, si hacemos un poco de diálogo, en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo en la Iglesia hoy. Porque hay temas profundos, temas que parecería que no sea fácil el estar en desacuerdo o de acuerdo, y sin embargo, discutimos sobre ello. Y hay otro tema paralelo, muy cercano a este, que es el del propio magisterio. La Iglesia va mirando la sociedad y el mundo como va cambiando y ofrece orientaciones para cada momento. Es así, ¿no? Y debe hacerlo. En qué medida evoluciona el pensamiento de la Iglesia expresado por el magisterio, en qué medida va cambiando y permanece fiel. Benedicto XVI y el Papa Francisco, por poner los más recientes testigos de la tradición, o del pensamiento de la Iglesia. ¿Cómo se las apaña, así? Diría yo con lenguaje coloquial. ¿Cómo se las apaña la Iglesia para decir cosas nuevas, para cambiar, digamos, renovar sin rupturas? Y me acuerdo en la época de la transición que hablábamos de esto, de cambio, pero no ruptura. Poder hacer que el pensamiento de la Iglesia cambie y se adapte a la cultura o culturas de cada momento y hacer que eso no vaya en contra de los preceptos, orientaciones y convicciones y valores más importantes mantenidos por la Iglesia, sea una cultura, sea otra cultura, eso es lo difícil. Es otro reto, otro de los retos del mundo actual que plantea hoy a la Iglesia. Por eso, para mí, cuando era la pregunta que me hacía con la del maestro de la ley, ¿qué he de hacer? ¿qué he de hacer? Esa es la cuestión, ¿qué he de hacer? Pues mira, yo creo que la cuestión es ¿qué es ser? ¿qué es ser? ¿qué somos? El gran desafío entre nosotros, más que qué hacer, es ¿qué es ser? Y como una respuesta al Señor que decía aquí estoy para hacer tu voluntad. La obediencia que tan mala prensa hoy tiene está en el núcleo, en las entrañas de esta de esta tesis o de esta reflexión, de esta exhortación. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Dos voluntades, dos voluntades, la tuya y la mía. Porque no es decir aquí estoy y ahí estás tú. aquí estoy para hacer, oh Dios, tu voluntad. Es un diálogo. Es un diálogo. La oración es un diálogo. Dos voluntades y una sola determinación para hacer tu voluntad. En lo primero, en lo primero que sería ¿qué he de hacer? Surge la pregunta, es la pregunta. En lo segundo, sería la respuesta para hacer tu voluntad. Preguntémonos y preguntémosle ¿qué es Dios para el hombre hoy? ¿Y qué es el hombre para Dios? Preguntémosle cada uno de nosotros ¿qué soy yo para ti, Dios mío? ¿Qué eres tú para mí? ¿Qué soy yo para ti y qué eres tú para mí? Por sencillas que sean las preguntas, las respuestas son más complicadas y hacerlo con el corazón aún más. ¿Qué es Dios para el hombre? No solo eso. ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué soy yo para ti, Dios mío? Me pregunto ya por qué hay que hacer y qué hay que hacer para que ocurran los cambios que deben hacerse. sino 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 que ya nos planteamos el ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién puede tener respuesta para esto? El amor aquello que todo lo explica y nada lo explica y nada lo explica. Esta expresión me gusta mucho repetirla. ¿Quién puede decirnos lo que hay que hacer si no es el amor? Es el amor el que ha de decirnos lo que hemos de hacer aquello que todo lo explica y nada lo explica. ¿Quién puede explicar el amor? No se explica. Se se podrá transmitir, se podrá sentir, se podrá decir pero el amor que todo lo explica nada lo explica. El amor de Dios moverá el mundo nuestra vida el amor de Dios. Esperemos que nos encuentre con exactitud de aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Al entrar en el mundo nos dice el autor de la carta a los hebreos Jesús dijo eso y estoy para hacer Dios tu voluntad y es la oración de María. Cuando el hombre y la mujer cuando la humanidad entera pueda hacerse la pregunta y responder con fidelidad el mundo habrá empezado a cambiar. ¿Se puede imponer el amor? yo creo que no. ¿Ha dejado de ser un mandamiento? No. Pero quien manda que nos amemos algo sabía de lo que es el amor para amarnos y pedir y pedir que le amáramos como él a nosotros. ¿Ha dejado de ser un mandato para convertirse en qué? Bueno, ha dejado de ser un mandato. Yo diría que yo diría que en el crepúsculo de mi vida ya cuando ya va sonando el final de nuestra existencia diría que lo que era un mandato una obligación incluso en la vida familiar matrimonial y no digamos en la vida consagrada ha dejado de ser más que un mandato ha pasado a ser un don. Un don para mí y un don para el otro y corregir lo que ha podido ser una una exclusión del otro una acogida del otro en su diferencia. hay grandes problemas de paz de violencia de divisiones porque todos no somos iguales porque todos no actuamos igual. hay un pasaje muy precioso a mí también me gusta recordar el del juez injusto y el de la viuda pobre el juez injusto que contradicción el que practica la justicia en el mundo actual de esto hay mucho ni me importan los hombres ni creo en Dios esta es la síntesis creo yo de lo que estaba queriéndoles explicar ni creo en Dios ni me importan los hombres ni lo uno ni lo otro el juez injusto representa todas las injusticias del mundo de todos los insatisfechos de todos los que están siendo o se sienten provocativamente tratados ¿cuál es pues el desafío actual? la afirmación de Dios y la afirmación del hombre si pudiéramos hacer que se encuentren el hombre y Dios cada uno de nosotros y el Señor en ese encuentro se realiza la comunión una comunión que desarrollando el pensamiento del Papa puede tener diversas fuentes y como estoy estoy así mirando con la oreja casi a Alberto no sé cómo andaré de tiempo ni me importa mucho tampoco me importa cansaros o no decir nada interesante pero por lo demás ¿por dónde iba? principios y fundamentos criterios y fundamentos de la comunión en la Iglesia el principio no es otro que el Dios que ha manifestado su amor en Cristo Cristo es el que nos revela un tiempo a la vez el misterio del hombre y el misterio de Dios por eso si pudiéramos hacer crecer en comunión en convergencia en coincidencia el ser amado y el amar en comunión de amor estaríamos profundizando en la espiritualidad y en la comunión Juan Pablo II en esta carta nos dejó escrito que lo primero que había que hacer es una espiritualidad de comunión mirando al corazón de las personas mirando al corazón una espiritualidad o sea consistiría en ver el corazón de las personas y en ellas el misterio de la trinidad porque todo lo que toca a Dios me da una huella deja la huella y si Dios es Padre Hijo y Espíritu y crea el mundo lo crea y hace que la mirada nuestra descubra la huella de Dios sentir un segundo aspecto sentir al hermano al otro como hermano en la unidad profunda del cuerpo místico de Cristo sentirlo es más que pensarlo sentir al hermano como miembro del cuerpo místico de Cristo como parte mía parte del cuerpo de Cristo cuerpo místico de Cristo y por tanto como alguien que me pertenece y que me ayuda a compartir sus tristezas y sus alegrías y por qué no quiero cansarles yo ya estoy cansado de hacer tiempo preparando esto le he dado muchas vueltas y esto es lo que he podido sacar y quería ahora dejarles pues unas reflexiones que hice en su momento y que eran pues unas bienaventuranzas en este mundo en donde hay tanto más de crítica que de alabanza de reconocimiento creo que esto me parece que es muy muy importante y por otra parte no dejar a la improvisación aquí nada estaba improvisado pero hasta el intervenir yo en primer lugar ha sido decisión última del amigo Alberto bienaventurados digo vosotros que podéis disfrutar de estos espacios de formación porque el hecho de participar en ellos ayudará a comprender el valor que tanto o más importante que saber y hablar de Dios es hablar con él y a él hablarle de los hombres dichosas vosotras a quienes no mueve la pretensión de ser las primeras en todo y para todo porque de ser así a alguien os arrebataría el primer puesto dichosos los que os conformáis con Cristo pobre y humilde no reservándoos para vosotros más que el último lugar porque siendo el último y que nadie quiere nadie os lo va a disputar cuánta humildad te hace falta para poder decir esto y yo vosotros los que comenzáis la jornada y los principales actos del día en la señal de la cruz y la invocación de la trinidad porque facilitaréis en que nos conozca el acceso a un Dios amigo de los hombres dichosos aquellos que deseándolo no pueden creer porque aun sin pretenderlo nos ayudan a creer más y admirar y agradecer el don de la fe dichosos los indignados por tantos asuntos controvertidos tan controvertidos como inhumanos en todos los campos de la vida social porque nada hay humano que deje indiferente a los cristianos y a la propia iglesia dichosos los que no tienen recursos para pagar las fianzas y evitar dormir entre rejas porque ellos descubrirán las desigualdades donde el derecho y la justicia deberían ser más severos dichosos los médicos el personal sanitario los padres primeros educadores y los maestros los trabajadores sociales y funcionarios los responsables de todos los medios también los de comunicación porque de ellos depende en gran medida la construcción de una nueva sociedad basada en valores éticos morales y religiosos verdad justicia solidaridad y paz en la Trinidad en la afirmación de la Trinidad estriba la experiencia profunda de comunión en la experiencia de la Trinidad podemos ver también toda la dimensión sacramental desde el bautismo pasando por la Eucaristía en donde es una alabanza a la Trinidad la confesión que es también trinitaria todo todo nos transmite la experiencia de la Trinidad la belleza del Dios uno y trino si el afligido invoca al Señor él lo escucha y lo libra de sus angustias las tres cosas que quería deciros están ahí si el afligido invoca la viuda si invoca al Señor si el afligido invoca al Señor él lo escucha es toda la dimensión teologal teologal no teológica de experiencia de fe en el Dios amor él lo escucha y lo libra de sus angustias esas tres cosas un salmo hecho sobre la bici o arrastrando los pies por la ser ahora más bien pero que sirven y ayudan para mantener la fe y la confianza en el Dios de las bienaventuranzas en el Dios que ha optado que ha optado por los pobres y nos ha dejado ese testimonio de compromiso con ellos ser la iglesia de la caridad ser la iglesia de los pobres ser la iglesia de las bienaventuranzas y es evangelizada y evangelizador en esos tribos lo que yo malamente os he podido transmitir en esta tarde que a lo mejor merecería un mejor inicio de curso pero entre todos lo iremos haciendo a Alberto le doy la palabra bien muchas gracias Sebastián yo voy a intentar comprimir en 20 minutos el contenido de las siete diapositivas que traigo si no cortaré por donde sea anuncio que esto ya lo tiene la comisión de espiritualidad y vamos a ver si se puede colgar en la red para que esté a disposición de todos porque lo que no ha habido a tiempo es de hacer fotocopias supongo que mañana podemos entregarlo cuando esté colgado es otra cosa pero mañana podemos entregarlo yo soy una persona que sé algo de sociología sé algo de antropología pero sé muy poco de teología soy un laico que sencillamente intento vivir el cristianismo toda mi vida con algunas lagunas como casi todos entonces desde esa perspectiva hablo eso no quiere decir que yo no sea capaz de espetar a religiosos religiosas sacerdotes consagrados consagradas no sea capaz de espetarle cosas claro que sí como laico tengo todo el derecho del mundo y si no repásense el derecho canónico de acuerdo pero las cosas son así entonces yo voy a hablar desde esa perspectiva para al final para después a medida que vamos avanzando ya verán aterrizar en temas de los que ya ha hablado Sebastián en primer lugar esta primera dipositiva lo que quiero señalar es que el hombre es un ser bidimensional no dual el hombre tiene una dimensión espiritual y una dimisión y una dimensión material no es dual dualismo es platón no es cristianismo el el fedón o la inmortalidad del alma expresa un cierto tipo de dualismo que no es cristianismo es bastante armónico pero hay cosas que no ¿qué quiero decir con eso? que ambas cosas forman parte de la naturaleza del hombre el espíritu forma parte de la naturaleza del hombre todo hombre tiene espiritualidad sea creyente o no lo sea el hombre nace dominado por la componente material y yo acabo de tener mi octavo nieto hace dos meses bueno acaba de tener mi hija y ese nieto en este momento está dominado por la componente material ese nieto tiene una componente espiritual tiene una dimensión espiritual pero está en potencia si comparamos la energía potencia y la energía potencial pues está en potencia y con el tiempo esto va a ser cinético es decir va a aparecer todo ese espíritu que lleva dentro pero de momento no se puede manifestar porque no está cultivado porque no tiene ni cómo expresarse salvo llorando el componente la componente espiritual sin embargo la componente espiritual se desarrolla más despacio el niño crece pero hasta que habla y hasta que tiene uso de razón pero después la componente espiritual va está llamada a regir sobre la componente material cosa que desde determinados doctrinas actualmente en vigor pues no se concibe como cierto pero es así sabemos que es así la espiritual ¿qué es la espiritualidad en todo esto? la espiritualidad es para mí el cultivo de la componente espiritual porque lo que tenemos es espíritu inicialmente pero no espiritualidad la espiritualidad viene con el cultivo de la dimensión espiritual la segunda diapositiva se llama bautismo de la espiritualidad siendo la espiritualidad propia de la naturaleza del hombre de todo hombre cabe que esté orientada hacia el bien que esté desorientada o que lo esté hacia el mal así pues no toda lo que quiero dejar claro con esta distinción es que no toda espiritualidad está automáticamente bien orientada y pongo un ejemplo muy de hoy porque quiero ser muy concreto en la medida de la posibilidad la espiritualidad New Age de corte panteísta y en esto me dirijo si lo he dicho que espetaría cosas a los religiosos me dirijo muy especialmente en este caso a los religiosos y religiosas porque surgen escándalos por tendencias de algunos religiosos y religiosas en la iglesia católica a interpretaciones panteístas en estos momentos unas son de corte ecologista otras son de otro tipo interpretaciones New Age esto tiene poco que ver con la espiritualidad cristiana entiendo yo como laico y estoy todavía en la dimensión antropológica como pueden ustedes ver entiendo yo como laico que esto tiene poco que ver porque la conversión del hombre a Dios que es enamorarnos de Cristo estoy hablando ya desde la experiencia nos lleva a desarrollar nuestra espiritualidad en la dirección que él nos señala no todas las direcciones son buenas una espiritualidad cristiana la única capaz de llevar al hombre a su pleno de llenar al hombre en su plenitud consiste y llevarlo a su plenitud consiste en dejar a Cristo que cultive abone y pode mi espíritu he dicho que la espiritualidad era cultivar ¿no? pues en nuestro caso supone dejar a Cristo que lo haga no ya hacerlo yo sino no estorbar en mi punto de vista que prepare su tienda para que él pueda vivir en mí todo este desarrollo está muy fundamentado en Pablo sobre todo en Filipenses Filipenses 3 en Gálatas y en y también en Romanos está muy fundamentado en eso lo digo por lo de que viva en mí en Gálatas espiritualidad individual espiritualidad compartida como fenómeno natural que es la espiritualidad se desarrolla en cada persona es individual pero también como fenómeno natural siendo el hombre esencialmente un ser social es compartida en mayor o menor medida por todos los hombres de su entorno de la sociedad en la cual vive la espiritualidad es como las enfermedades que es contagiosa es contagiosa si es buena apóstol es que contagiosa si es mala apóstol del mal si es que eso se puede decir como fenómeno sobrenatural todo eso son reflexiones mías son meditaciones mías no es teología la espiritualidad cristiana deriva del mismo Cristo es parte del luchar en la carrera filipenses por alcanzar la meta que es Cristo luego luego por razones sobrenaturales es esa espiritualidad cristiana o es compartida con Cristo o no es como ya veremos luego quiero hacer aquí una parada mínima eso no quiere decir que sea consciente hay muchas personas en el mundo gracias a Dios que tienen una espiritualidad cristiana pero no se han enterado como ustedes saben muy bien y esto el concilio tiene abundantes referencias a este a esa manera de pensar a este concepto del que estoy hablando una espiritualidad cristiana bien orientada precisa de la vida de la gracia si no somos pelagianos debe estar anclada en el cuerpo místico de Cristo es decir en la comunidad caminante en el pueblo de Dios en marcha como diría el concilio Vaticano II y debe ser compartida con todos los hijos de Dios no solo con los cristianos no solo con los de mi comunidad no solo nos salvamos los de mi comunidad no solo nos salvamos estamos llamados todos a la salvación y solo Dios sabe quien está caminando más deprisa en esa dirección la espiritualidad es propia de todos los hombres sea cual sea su estado es propia de todos los cristianos laicos consagrados religiosos y ordenados a mí en estas reuniones en años anteriores no voy a decir me ha molestado pero si me ha retado el ver que parece por los asistentes por la mayoría de los asistentes que había en algunas reuniones que parece que lo de la espiritualidad era algo solamente para religiosos o solamente para consagrados o solamente para laicos pues resulta que hay muchos perdón solamente para sacerdotes resulta que hay muchos más laicos que todos los demás juntos pues también tendrá que ser así porque además la espiritualidad depende del o sea la espiritualidad cristiana lo que tenga de cristiana depende de mi bautismo no de otra cosa lo cual no niego que pueda haber evidentemente espiritualidades específicas pero la básica la cristiana es así la espiritualidad es propia de hombres y de mujeres tanto monta monta tanto Isabel como Fernando es propia de niños de jóvenes y mayores los niños en cuanto tienen un leve conocimiento de Dios que siempre empieza por mi experiencia como abuelo porque la de padre no me enteré pero ahora sí me estoy enterando el niño su experiencia de Dios es inicialmente afectiva fundamentalmente afectiva todos mis nietos rezan desde que tienen un año y medio sabéis cómo pasamos por ante un grudillo y dijo besito a Jesús esa es su espiritualidad inicial que luego tienen que cultivar y de todos los subgrupos que queramos hacer es decir la espiritualidad cristiana es un todo pero también se subdividen especificidades hasta llegar al individuo a cada individuo porque cada individuo tiene percibe a Cristo y recibe a Cristo y madura a Cristo desde su individualidad en el entorno que está pero desde su individualidad pero también están llamados a ella todos los cristianos sea cual fuere su confesión religiosa y todos los creyentes no cristianos y todos los no creyentes tengo una vivencia de hace no muchos días en que repetí una cosa que yo de la que me di cuenta hace unos años el año 2007 haciendo una encuesta sobre sociología de la religión en la que pregunté en la encuesta a todo el mundo no solo a los cristianos a los católicos como hace el centro de investigaciones sociológicas equivocadamente a mi modo de ver pregunté si rezaban lo pregunté a todos no hice pregunta filtro y resulta que hay bastantes ateos y bastantes agnósticos que manifiestan que sí rezan en ocasión ¿vale? solo la espiritualidad de Cristo puede llenar al hombre y darle su plenitud incluso en el caso de que él todavía ese hombre todavía no sepa que esa espiritualidad que está cultivando es la de Cristo ahí están los hombres de buena voluntad a que se refieren casi todos los documentos pontificios de los últimos 50 años y digo casi porque el último no es así cosa que me ha extrañado pero no lo pone explícitamente yo creo que sí se dirige pero no lo pone me refiero a la última encíclica la Lumen Fidei esa espiritualidad es de comunión ¿por qué? la fraternidad universal de los seres humanos no viene de la revolución francesa la fraternidad universal de los seres humanos deriva de la paternidad divina tiene mucha marra y gambe el principal motivo de la necesidad de comunión es esa afiliación divina esa afiliación se refiere a todos los hombres de todos los lugares pero por eso lo percibieron también los de la revolución francesa con sus criterios pero también a todos los hombres de todos los tiempos hace referencia la comunión atañe por tanto uno al hombre entero en su naturaleza no hace falta ser cristiano para estar necesitado de comunión con todos los seres humanos y sobre todo para estar necesitado con Cristo aunque no se esté identificando el objetivo y la fuente de esa necesidad la comunión atañe también a la asamblea convocada por Cristo la iglesia para todos los que vivimos en la cárcel del tiempo es decir los seres humanos de hoy y a la misma asamblea la iglesia convocada por él fijaos que hablo de asamblea convocada que es lo que significa iglesia etimológicamente a la misma asamblea la iglesia convocada por él para quienes nos precedieron y han escapado ya de su mano de esa cárcel del tiempo y en tercer lugar la comunión atañe a los convocados para tiempos futuros en esa asamblea la iglesia soy pesado que son reales en el pensamiento de Dios aunque no los hayamos conocido yo tengo un rosario particular que rezo solo a veces porque yo quiero rezar el rosario de la Santa Madre Iglesia pero a veces rezo ese rosario el primer misterio es es el rosario de los misterios de mi vida y el primer misterio es yo presente en la mente de Dios desde toda la eternidad piénselo cada uno de ustedes porque creo que es aplicable a cada uno de nosotros lo creo profundamente y tiene su significado y hay que buscarlo cada uno tiene que buscar el suyo la espiritualidad tiene implicaciones hay implicaciones de esa comunión en la iglesia estamos todos llamados a la comunión en la iglesia de Cristo también quienes no le conocen sería falso decir que los como dicen los musulmanes ahora y decíamos nosotros hace 500 años los infieles no están llamados a la comunión en la iglesia de Cristo claro que están llamados pero ojo y pueden acceder a ella aunque no conozcan explícitamente a Cristo si siguen al espíritu de Cristo que les habla en su interior como dice San Pablo a los romanos esto implica una actitud de amor a los pobres a los pobres en lo material y a los pobres en lo espiritual cuando he escrito esto de entrada he pensado en los pobres en lo espiritual porque son los que no conocen a Cristo por los que se habla recordáis los oficios me parece que es el del viernes santo de semana santa por los que no conocen a Cristo ser apóstoles segunda actitud entre quienes no conocen a Cristo lo cual deriva de la pobreza yo tengo que si estoy en comunión yo tengo que dar al otro lo que no tiene lo que le falta tengo que compartir y resulta que cuando compartimos los bienes espirituales son de tal calibre que cuando compartimos se multiplican en nosotros y cuando como dice el Papa Francisco los conservamos en la caja fuerte se nos pudren él ha querido llegar a los demás el Señor ha querido llegar a los demás viviendo en mí todas esas son meditaciones propias a través de mí a la universidad mis alumnos por lo menos en el ámbito que yo estaba tenían que llegar lo digo porque me acabo de jubilar pero tenían que llegar a través de mí en mi comunidad de vecinos la que vivo tienen que llegar a través de mí no digo que no haya otros pero yo en mi papel soy irreemplazable ¿para qué? para que puedan conocer al Señor a través de una vida entregada en la que intento compartir con los pobres él ha querido su comunicación a los hombres en mi entorno es por tanto a través de mí estoy llamado a vivirlo a él para que los demás lo descubran y puedan dejarse llenar por él no por mí y también una actitud implica la comunión de fidelidad a la iglesia universal fieles a la iglesia de siempre y para siempre en este momento se ha puesto de moda hoy mismo he leído un escrito que me ha llegado por correo electrónico admirativo del Papa Francisco contra la iglesia sombría anterior esto se ha puesto de moda esto es una trampa dialéctica la fidelidad a la iglesia es la iglesia de siempre lo mismo el primer ejemplo nos lo ha dado el Papa Francisco ha cogido una encíclica que no había escrito él algo así será como en el 97% por el estilo que tiene y la ha asumido como propia todo lo que es la iglesia asume como propio lo que es la tradición apostólica y todo lo que ha derivado como fundamental de la tradición apostólica entiendo yo como laico y así lo intento vivir no basta la ortodoxia sin embargo hace falta es precisa la ortopraxis y ahí es donde está abundando el Papa Francisco obviamente no basta la ortodoxia hace falta la ortopraxis pero no basta tampoco la ortopraxis hace falta la ortodoxia porque no hay verdad sin caridad ni hay caridad sin verdad y finalmente me iré un minuto resumen de a lo que lleva esa espiritualidad cristiana que nace de la espiritualidad meramente humana bautizada en Cristo mirad como se aman espiritualidad del amor la fuente de todo amor es Dios Padre por su hijo Jesucristo que nos envía su espíritu el amor de Cristo esto es una afirmación mía está llamado a llenar la voluntad del hombre no solo es un sentimiento amoroso y eso los y las que vivís en comunidad al igual que los casados lo sabemos perfectamente si no llega la voluntad si el amor de Cristo no anega nuestra voluntad no hay quien ame al de al lado con sus defectos sobre todo algunos amar señor aquí es querer amar porque si se debilita el amor pero queremos amar hablo ahora de mi matrimonio pero hablo también del amor de comunidad porque si se debilita el amar pero queremos amar superaremos la crisis Dios mío no me sale el amar a mi mujer pero dame quiero amarla quiero amarla y supero la crisis es más se trata de querer amar de manera que si algún día nos cansamos de amar de querer perdón de querer yo solo quiero amar quiero querer amar porque si algún día me canso no solo de amar sino de querer amar si quiero querer amar superaré la crisis con la ayuda de la gracia y así sumarle querer hasta el infinito el amor tiene que de Cristo solamente puede triunfar si anega nuestra voluntad esta es la carrera de que habla Pablo en Filipenses 3 la meta el premio es conocer a Cristo cada uno de nosotros y todos en comunión termine bueno pues ahora el tiempo ha terminado pero como siempre haremos la conferencia es una hora y con permiso de los ponentes y entonces hay tiempo de diálogo mientras haya diálogo y se pueda porque este año gracias a Dios y gracias a la a la organización de la casa no nos echan de aquí a las siete y media como pasaba el año pasado recuerdan después también que Dios está dormido como usted ha dicho yo creo que los que estamos aquí presentes nadie pueda decir que está dormido Dios creo que nadie y la iglesia y la iglesia menos ya ves como se mueve Francisco y Benedito y Juan Pablo II no cabe decir también y no está dormido porque nos ha regalado un concilio vaticano II que es un regalo del cielo entonces todo esto está vivo y nos ayuda y hay mucha gente pues en situaciones así y nosotros hemos estado como usted ha dicho usted mismo ha dicho yo he estado así yo he estado afligido y yo también lo he estado y bendigo al Señor porque me ha sacado el grito del del huérfano de tal como últimamente los evangelios pues también ha habido contestación ¿no Sebastián? o Jesucristo se ha olvidado de ellos nunca él mismo lo ha dicho son mis amigos son los amigos de Dios eso lo he escuchado y entonces prácticamente yo creo que preguntan más que todo es un diálogo porque todo está dicho Jesucristo tiene contestación el evangelio tiene contestación la iglesia tiene contestación y y no ha abandonado nunca ahí está parte de Cáritas espiritualidad esto es una herramienta un trabajo una herramienta de Jesucristo Cáritas que más diríamos muchísimas cosas más clases como ha dicho aquí el profesor o sea clases en colegios en universidades o sea nunca nos ha enseñado nos ha hablado Jesucristo me ha curado yo siempre lo he dicho lo mismo y encima pues ha actuado y no ha parado y soy de esta generación y eso no me cansa de decirlo un afligido tienes tienes consuelo en Jesucristo preguntas preguntas me las has hecho tú todas Sebastián todas las preguntas las has hecho entonces yo preguntas no tengo ninguna entonces simplemente era comentarte que que sí que esto está que yo lo he visto y que efectivamente la iglesia no se olvida Jesucristo no se olvida no está dormido no está dormido y precisamente con esta charla está vivo y está actuando entonces pues eso es un regalo por eso te quería dar las gracias igual como Alberto por todo lo que habéis hecho yo con permiso de Alberto te diría gracias gracias por tus palabras pero con una moderación y es que nada es mérito nuestro nosotros podemos hasta oscurecer o ocultar el regalo que es Dios para los hombres a veces y está más de parte de lo legal que es la experiencia teologal del amor de Dios en ese sentido yo creo que cuando yo veo los evangelios y dice que Jesús caminaba y los seguían y aquel ciego ¿qué pasa? hay veces que la iglesia puede ser la que acompaña para que lo encuentren a veces no la iglesia nosotros que somos la iglesia que a veces oscurecemos el paso de Cristo por la vida de las personas es fácil y es fácil se va a hacer pero no es una herramienta para acercarnos nuestras competencias la predicación los misioneros están y es un medio que no tenemos que no hacer gracias y si hay una otra intervención pues el próximo día el próximo es ya la semana de espiritualidad que empezará el 19 de noviembre es martes miércoles y jueves y a la otra semana será martes y miércoles pues yo diría que si hemos hablado tanto de la trinidad en el puente y culme de la comunión en la iglesia y en el mundo pues podemos acabar con el gloria una oración muy sencilla y que la glorificación del reconocimiento antes de la oración solamente yo quisiera agradecer a los que han grabado habéis estado grabando esta conferencia porque quiero decir antes lo has dicho tú que se van a grabar las conferencias para intentar hacer una colección de conferencias que esté al alcance de las personas de toda nuestra diócesis o de quien quiera entrar en la web y también porque hay el ofrecimiento nuestro de la comisión de espiritualidad de llevar esas conferencias llevarlas a las vicarías territoriales distantes de Valencia que normalmente no pueden estar aquí presentes cuando se pronuncian las conferencias en la semana de espiritualidad y una cada mes entonces ellos son los que lo están haciendo de acuerdo con la agencia AVAN y todo lo que depende de esta casa con las bendiciones del vicario de evangelización o sea que muchas gracias a vosotros una cosa los materiales están puestos en la página de la vicaría de evangelización esa página se puede encontrar cuando ustedes entran en la página del arzobispado arriba a la izquierda arriba de toda la izquierda hay una serie de enlaces y el segundo el segundo creo recordar que es el segundo es el de la vicaría de evangelización ustedes entran en la página de la vicaría de evangelización y entonces van saliendo las distintas comisiones está a la izquierda a la izquierda la segunda es la comisión de espiritualidad ustedes acceden a la comisión de espiritualidad y ahí para su información están ya pues opuestas las conferencias desde el año 2011 está el programa de este año y se irán incluyendo todas las conferencias y el material pues de de las conferencias que se hagan que se hagan aquí si alguien tiene alguna duda de cómo acceder pues lo puede preguntar esperamos es así de sencillo no tiene más la complicación vamos a terminar con la gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo fuera en el principio ahora y siempre siglos de los siglos amén gracias